El chicharrón va a ir, el chicharrón va a ir, el chicharrón va a ir El chicharrón va a ir, el chicharrón va a ir, el chicharrón va a ir El chicharrón va a ir, 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 el chicharrón va a Y a mover el chicharrón, vaya, 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 vaya Oye, con esto tiempo, que rindo a los chiarrones, como si Y a mover el chicharrón, vaya, vaya, vaya Ay, qué lindo se jade, déjame probar El chicharrón pa' allá, el chicharrón pa' acá Y con la deliciosa vamos a gozar Y a seguirme moviendo pa' allá, pa' allá, pa' acá Oye, Javi, los villarones se acabaron porque estaban las deliciosas Y esto se acabó